Sentada en esta oportunidad en un evento de carácter nacional por el mundo femenino, las mujeres van a sacar la cara por las mujeres. Bueno, esto es la primera vez que se hace en la comuna, yo estoy muy contento, creo que este es un deporte que se está masificando mucho. Tenemos un gran equipo de Pelarco, esperamos que llegue muy arriba en este campeonato nacional de fútbol femenino. Pelarco está recibiendo y va a empezar a recibir a todas las delegaciones que van a empezar a llegar, que ya están llegando a nuestra comuna, y esperamos que efectivamente se queden con un gusto de poder recibir y que Pelarco es una comuna que conserva nuestras tradiciones, que Pelarco recibe bien a la gente que es de afuera y sobre todo las cosas. Que nuestra comuna incentive este deporte tan bonito como el fútbol y sobre todo el fútbol femenino. Así que estamos muy entusiasmados, tenemos mucha fe que nos va a ir bien y nosotros como municipalidad estamos colocando el mayor empeño para que efectivamente esto se lleve a cabo y realmente sea un éxito, que la gente participe, que las comunidades participen y que realmente el fútbol femenino sea un gran baluarte dentro del deporte a nivel comunal. ¿Esto requiere todo un trabajo logístico, prepararse con anterioridad para todo esto? Bueno, efectivamente este es un trabajo que ya está llevando algunas semanas, casi un mes, dos meses. Aquí hay todo el equipo municipal que está a disposición de este campeonato, por lo tanto estamos muy entusiasmados, muy contentos y esperamos que esto todo resulte bien. Nosotros como Pelarco le hemos puesto, lo hemos puesto en serio este gran desafío que es este campeonato nacional. Muchas gracias.